sean todos bienvenidos mi nombre es darío sanjur y hoy tenemos a un invitado internacional contamos con la participación de george garcía con quien vamos a estar hablando acerca de los diferentes problemas sociales que ha enfrentado el país centroamericano honduras en medio de la desafortunada situación pandémica en la que estamos viviendo como te encuentras george hola darío me encuentro muy bien muchas gracias primeramente verdad por la invitación para mí es un honor estar aquí contigo para charlar verdad y pues aquí estamos bien siempre encerrados pero bien claro claro lo importante es estar con vida vamos a partir de cero y vamos a hablar acerca de los diferentes problemas o para que tuvo hagas una evaluación desde tu punto de vista un diagnóstico de cuál han sido esos diferentes problemas sociales que se han agudizado en este país centroamericano en medio de toda esta situación en la que después ha sido inesperada y que todos estamos pasando pues te comento yo creo que como a nivel internacional pues el cob y vino a ser muchos desastres y más a países centroamericanos que podría decir de que no estábamos preparados o sea yo creo que ningún país del mundo estuvo preparado ante la magnitud o la fuerza que va a agarrar esa pandemia del COVID-19 pero sí afectando demasiado a la parte de los países centroamericanos una como te lo mencionaba pues somos categorizados tercer mundistas o países en vías de desarrollo porque me gusta llamarle mejor vías de desarrollo porque no nos hemos quedado estancados hemos sobresalido en muchas cosas pero en relación a a los problemas sociales que ha venido a afectar esta parte de la pandemia pues yo creo que como la parte de la salud no que los hospitales a reventar hasta hasta no más poder hubo un momento de que si la pandemia se comenzó a disminuir la capacidad o sea de que tantas salas kobe que habían creado en honduras en diferentes hospitales pues me voy a inventar un número pone unas 15 salas kobe tuvieron un hospital pues ya habían cinco libres pero de ahí volvió otra vez el auge porque estuvimos con la parte de cierre de fronteras en las garantías las garantías se levantaron aquí en honduras pero después vino el gobierno y dijo no vamos a hacer la apertura inteligente la apertura inteligente pues y desde que el año pasado aparte no sé si te diste cuenta pues el año pasado fue un año bien fuerte para honduras honduras nicaragua yo creo que parte de guatemala porque estar en una pandemia del kobe 19 en noviembre nos atacan dos huracanes en el mismo mes salíamos de uno y entrábamos a otro de acá entonces esto vino a afectar demasiado el acceso a la alimentación la el desempleo se vio elevado porque muchas empresas tanto privadas como gubernamentales suspendieron a sus empleados algunos temporales otros ya permanentes y si te lo voy a decir el gobierno si creo muchas medidas para combatir el kobe 19 desde el punto de vista de salud de vivienda y hubo una parte de que limitaron los plazos por los servicios públicos porque tú sabes tú sin trabajar y que esté llegando el recibo del agua el recibo de la luz del teléfono en internet o sea y no sabes cómo pagarlo pues fue una decisión que tomó el gobierno pero no muy inteligente te lo podría decir en cierto aspecto porque imagínate sólo dice vamos a frenar el pago pero no dice vamos a condonarlo ya lo frena como que tú puedas tener un año sin pagar servicios pero se te acumula o sea que te acumulan esos recibidos que tuviste tres meses entonces eso es lo que ha venido honduras como absorbiendo desde el marzo y aquí entro en el 16 de marzo del 2020 la cuando dice se hizo cierre de fronteras a la actualidad como está y por ejemplo en el caso de las afectaciones económicas qué estrategias o proyectos estableció el gobierno hondureño para minimizar este problema pues en la parte económica te podría decir de qué él colocó varios puntos él dijo o sea las empresas que suspendan a sus empleados pues si es una suspensión temporal pues la empresa va a asumir un costo de tiene que tener de darle 2000 empiras 2000 empiras y también lo que era la parte del rap porque aquí es el régimen de aportaciones que uno como asalariado hace que también para subsistir otras empresas pues tomaron sus mecanismos como que ok yo te suspendo y te voy a estar pagando tu decir tu aguinaldo lo que uno recibe en diciembre el decimocuarto mes decimotercer mes te lo voy a ir adelantando por fracciones en y otras pues ya eran despidos definitivos si la el gobierno pues junto con la empresa privada o más que todo le dijo a la empresa privada pues no que no hayan despidos masivos porque los despidos masivos esto altera más o sea al no conseguir un trabajo que viene la delincuencia personas que no pueden porque más personas que tengan una obligación su familia que dependan de él el diario el diario vivir el pan de cada día ya te imaginas no que dolor de cabeza entonces fueron mecanismos que así creo la el gobierno de que también hasta para el pago de impuestos decía que la empresa que no suspendiera durante el año de emergencia iban a recibir tanto porcentaje de descuento disminuciones cosas así rebajas pero igual o sea la economía si le afectó directamente mucho a la empresa por los cierres de de hoteles porque yo creo que la parte turística yo creo que en todos los países es algo que afectó no por la no llegada de turistas o personas que se quedaban encerradas entonces eso vino porque aquí en honduras se cerraron varios hoteles en honduras claro en muchos países también incrementó lo que es el voluntariado social de hecho formas parte de la fundación hondureña de acción social me gustaría que nos hablaras acerca de el porqué nació y cómo han contribuido a la nación hondureña en medio de toda esta situación pues mira a ver funda sol o fundación hondureña de acción social cuando sólo hn como se le conoce ella nació en el auge de la pandemia cuando la pandemia venía iniciando nació en el mes de abril este en el 2020 verdad ahorita en el mes de abril pasado pues cumplíamos un año ya estando ayudando a la población y nace por lo mismo por ver la situación como la pandemia afectó directamente a la población hondureña y vos sabes de que a veces uno a quien afecta más al pobre al pequeño agricultor al campesino a personas que tal vez su diario vivir es vender en un semáforo vender en una esquina sus chicleras y pues de eso nació la necesidad pues de hacer proyectos como ir a entregar canastas o ya sea la parte esencial pues la como decir frijoles azúcar manteca quiere entregar esa bolsita de comida a esas personas porque muchas personas aquí en honduras aunque tú no lo creas hay población no tengo exactamente cuánto el porcentaje pero hay unas un gran elevado número de la población hondureña que sobrevive con un dólar diario un dólar o sea ya te lo imaginas tú que su moneda es el dólar no aquí un dólar estamos hablando que son 25 lempiras aproximadamente entonces con 25 lempiras un hondureño sobrevive diariamente entonces desde ahí se mira la parte de la economía no como vino a afectar más o sea tal vez personas de que diario a vivir tal vez ganaban que haciendo sus ventas de chicleras comiditas y todo eso hacían que 150 lempiras diarios ponerle 5 dólares diarios y venir a estar sin nada por no tener el acceso entonces ahí es donde nace fundasol hn creamos proyectos estuvimos en el centro de tebusigalpa en el parque central de tebusigalpa pues fuimos a entregar la comida fuimos a entregar hicimos proyectos de entrega de ropa porque el año pasado un año que desde el 30 de abril y continuaba inicio de este año fue un año lluvioso o sea en el año 2019 pues estuvimos en sequía en honduras más en tebusigalpa y en el 2020 estuvimos con todo lo que era la parte de la lluvia entonces ya tú sabes no el clima pues se volvió bien variante que frío que calor y todo eso entonces muchas personas podemos entregarles abrigo se comentaba lo de los huracanes fundasol hizo sus proyectos o sea recolectamos ropas una infinidad de ropa y fuimos a entregar los albergues que estaban ubicados en tebusigalpa y otra parte se fue a entregar a la zona norte que fue donde más afectaron los huracanes eta e iota que fue la parte de cortez de estela y todo eso atlántida que es el departamento entonces porque ahí si se llevó los huracanes se llevaron directamente a ciudades o sea la lima es una ciudad quedó bajo aguas como dicen que de centroamérica se iba a desaparecer que vamos a quedar bajo agua pues nosotros estamos viendo entonces eso ha venido afectando directamente honduras entonces de esos que nace fundasol hn llevamos un año hoy aquí y pues seguimos en eso verdad con alianzas con empresas alimenticias que nos ayudan nos proporcionan la parte de los alimentos para los proyectos el de abrigos estuvimos ayudándole hicimos hacer un proyecto cuando lo pudimos culminar por ciertos motivos de la pandemia porque la pandemia sea como se afectaba no y estar arriesgando te digo tú sabes estar de estar en contacto con otra gente aunque tú tomes las medidas de bioseguridad pues estás como un ficti ficti o sea de que me puede dar o no me da el cob y eso era algo que yo platicaba contigo hace días o sea de que gracias a dios al son de hoy yo no me ha dado la enfermedad como tal pero si lo he visto en mis compañeros de que hay unos que han sido detectados otros que han sido asintomáticos y tal vez no nos hemos contaminado tal vez uno no sabe dónde te contamina pero a veces uno dice ok pero yo estuve en tal proyecto tuve contacto con tanta gente o sea las mascarillas estuvieron escasas aquí en honduras una mascarilla de esas kn 95 aquí te costaban más de 150 limpias estoy hablando que si te lo pongo en dólares ponle exageradamente unos 10 dólares una kn 95 entonces bien caro o sea bien caro y y esa es la finalidad al son de hoy seguimos activos en fundasol hn seguimos activos como fundación también sin fines de lucro para seguir haciendo proyectos y este año pues ya miras en mi biografía pertenezco a dos voluntariados pues yo aprovechando la parte de que soy la cabeza de ambos en fundasol soy presidente interino y en jc y capital pues el presidente pues quiero hacer un proyecto uniendo las dos organizaciones el jc y es la cámara junior international en ese sí ya tienes un poco más de tiempo en el voluntariado también cierto si en la jc y cap en la jc y yo pertenezco a la jc y capital la jc y pues es un conjunto de organizaciones locales o como le llamamos o él es allá en panamá existe jc y panamá el mes pasado pues tuvimos el contacto con un presidente de jc y panamá que jc y alianza estuvimos en contacto el anduvo aquí por honduras y estuvimos criticando y sí desde el 2017 fue formó parte de jc y capital y lleva lo mismo pues es un grupo de jóvenes que buscamos crear cambios positivos y como crear cambios positivos por medio de las ayudas que no pueda realizarle a las personas no a esas personas que a veces uno por tu tacto tú miras tú dices aquí yo miro una necesidad voy a hacer un proyecto que como lo puedo cumplir si es un proyecto que va a tener año con año que vas a estarlo monitoreando o es un proyecto que va a tener su inicio y en el mismo año va a tener su final y lo vas a lograr entonces eso es lo que hace la jc y ayudar proyecto ya sea hacia las personas se han hecho proyectos hacia las plantas porque aquí hacemos reforestaciones y también este año que tengo templen contemplado como jc y capital puedes hacer un proyecto destinado hacia esos fieles amigos esos animalitos de cuatro patas que a veces nos olvidamos que ellos también forman parte de una sociedad como tal claro jc y es un movimiento juvenil de constante acción social con relación a diferentes temas no ustedes lo que tratan es de contribuir de manera significativa en la transformación mundial y por supuesto es un conjunto de jóvenes que constantemente tratan de convertirse y ser agentes de cambio en la que felicidades y muy buena iniciativa hablando ahora de eso me gustaría que también compartiera cuáles son esos desafíos esos retos en donde que ustedes se han encontrado en medio de este voluntariado y también pues del movimiento que llevan a cabo pues te lo pondría bien fácil la pandemia pues como te lo decía al inicio pues vino a ser desastres y si antes era difícil conseguir un patrocinio con la pandemia ha sido más difícil porque muchas empresas pues han llegado a la al momento de estar casi en quiebra cerrar funciones a cortar personal y todo eso entonces yo creo que eso ha sido uno de los desafíos más difíciles verdad por ser un voluntariado pues tú no puedes exigirle a una persona decir no pero vamos que me des mil empiras o sea 50 dólares ocupo que me deje esto porque vamos a hacer un proyecto ta 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 no nosotros siempre buscamos la primordial puedes hacerlo buscando patrocinadores si hay una membresía que se paga para ser voluntariado pero una membresía que se ocupa para los mismos proyectos o sea como que tú tienes fondos y de ahí tú agarras para hacer algún proyecto que te asignas y todo eso verdad siempre contando con la aprobación de los miembros no entonces ese ha sido uno de los mayores desafíos al querer también hacer un proyecto a nivel nacional la circulación pues se limitó demasiado en honduras entonces no podías hacer como una limpia estar en tebus y galpa que pertenece a francisco morazán que aquí en honduras ella la división es son departamentos no son provincias como en panamá sino que aquí estás en un departamento trasladar de otro departamento entonces eso te limitaba demasiado no durante estuvimos encerrados en honduras pues la gasolina bajó el precio horrible o sea estuvo como que yo creo que nunca había llegado a ese precio pero sólo hicieron la parte de la apertura inteligente de la economía y lo digo entre comillas porque esto ha llegado a repercutir o sea ha llegado a de que nuestros hospitales pues vuelvan otra vez a sumergirse a estar en su capacidad de que gente que tal vez aquí en honduras se crearon triaje que es donde tú puedes ser algo preventivo que tú digas yo siento síntomas siento como dolor de cabeza todos gripe pues voy a irme a hacer una prueba y ahí te lo hacen gratis entonces te detectan ahí pues tienen un buen tiempo ahí o te pueden trasladar siete horas te mandan a un hospital pero ni eso ha llegado a honduras ahora porque estamos en el límite o sea hospitales rebalsados que ya no hay cupos entonces eso entonces otra parte la pandemia pues tú sabes no están en contacto puedes ponerse en contacto y no sabes en qué momento te puedas o no contagiar y y tú sabes si tú vives con tu familia puedes eso puede llevar una cadena de que ok me contagio yo con toda mi familia y qué tanto tienen las defensas puestas o sea y cómo han llegado a las muertes pues ahorita en todos los países pues en honduras yo creo que estamos arriba de los 7.000 hondureños que han fallecido 7.000 muertes que han habido a causa del kobe 19 pues no querer seguir sumando o sea si tú sales pues es responsable yo les comentaba a veces amistades así de otras o l de aquí honduras de j6 y que le decía pues yo creo mucho en la bioseguridad les decía yo porque hay gente de que no cree tú sabes que prevén en las partes de las creencias claro porque en mi casa si tú entras le digo yo te tienes que fumigar con alcohol te echas el te echas en los zapatos deja los zapatos afuera de ahí deja un proceso de que se se sanita dice entonces yo vivo con mi abuela mi abuela tiene 95 años o sea mi abuela es como un foco de contagio mi abuela es un foco de contagio entonces yo sí creo porque aquí tú vas a la aquí le llaman pulpería que yo creo que ya en panamá le llaman como mercaditos tiendas de conveniencia a las pulperías a los supermercados ahí aunque sea que vayas a comprarte un refresco una gaseosa una soda regresas a la casa le echas los fumigas y te fumigas tú entonces yo sí creo de que sea como sea esa medida de bioseguridad que tú debes implementar en tu hogar funciona porque yo he pasado como te lo digo pasé el año pasado en la pandemia en los huracanes en contacto con gente y hasta aquí dios me ha protegido pues me han hecho pruebas de cobit y siempre ha salido negativo o sea no me ha dado ni como asintomático y no me ha dado gracias a dios ya sintiendo los síntomas y con relación a la situación socioeconómica el gobierno ha establecido proyectos estrategias donde se le brinde al pueblo hondureño subsidios pues mira que subsidios como tal no hubo un tiempo de que el gobierno pues estuvo implementando o dando una bolsa solidaria que es un proyecto del gobierno como tal es la el alimento base como ser frijoles manteca azúcar café o sea lo básico que tú puedas tener pero es una bolsa o sea literalmente no es que esté subiendo que nos quedan un saco como decir a estos con sus temas sobrevivir un mes sino que es una bolsa que se te va a un ejemplo por la cantidad de miembros que en tu familia ponle que por mucho te puede durar una semana por mucho entonces y no era algo muy seguido que decía ok vamos a estar dando dos bolsas solidarias en la semana o vamos a dar ocho por familia durante el mes eso es algo que el gobierno implementó como dar más las bolsas solidarias no yo creo que como todo país pues siempre los gobiernos no sé si se tiene esa mala perspectiva pues aquí sí se ha manejado un poco bien feo bien heavy la parte de la del tratamiento del cobit ya que han habido con esa apertura inteligente que hubo o sea después de navidad los contagios en enero se elevaron en abril para la semana santa se elevaron porque las playas las aperturaron las playas eran aperturadas entonces a pesar de que aquí estemos todavía al día de hoy estemos con toques de queda que se supone que empieza desde la noche a 5 de la mañana del día siguiente el hondureño no los ha acatado o sea tú mira gente que anda siempre afuera o cosas así o mucha gente hace hacen memes que dice será que el cobit de 7 de la noche a 5 de la mañana se va a dormir él también para que o es el o es la hora que él sale y ya después de 5 de la mañana a 10 de la noche pues el cobit anda suelto entonces ha sido esa parte pero ya ayudas como tal que diga el gobierno te voy a ayudar en esta parte o lo otro pues no ha no ha venido a ayudar al gobierno como a la población más que todo por eso en cuanto a la educación pues mira que se han implementado las la educación en línea las escuelas todavía siguen cerradas no tienen permiso de para dar clases presenciales ahorita todo está siendo virtual y la mayoría de la población o de la niñez o de las familias en honduras pues hay mucha gente que no tiene acceso al internet han venido como parte de iniciativas de algunos maestros que a veces ellos van directamente a las casas pero te estoy hablando como de pueblos como en los pueblos allá que hay maestros que van a visitar alumno por alumno para darle tal vez su clase presencial porque no tiene acceso a internet imagínate no tiene ni para comer como va a tener para pagar un internet o un smartphone porque ahora muchas a muchas escuelas pues tal vez no tengan una computadora pero yo creo que en las familias no puede faltar un smartphone como tal pero ya te imaginas hay un smartphone en tu familia y ahí tienes tres niños y tienen que tener clase los niños cómo vas a separar eso entonces no ha venido a implementar como esa medida pues de que diga vamos a regalar el internet durante un año vamos a tener un convenio con las empresas que dan internet en honduras y que le den internet a ellos para esto o vamos a regalar computadoras tablets cosas y pues no ha venido esa parte sino que haya sido en honduras hemos estado como lucha por sobrevivir pues si de hecho de hecho es una de las grietas que están viviendo la mayoría de los países latinoamericanos porque aquí en panamá también miles de estudiantes no pudieron tener acceso a la educación en medio de estas nuevas implementaciones y adaptaciones en modalidades virtuales desafortunadamente es una situación que los gobiernos tienen que darle prioridad y tratar de de solucionar lo más que puedan para que la educación sea igual para todos si es algo que afecta porque el rico sigue siendo rico pero el pobre que sucede con el poder entiendes o sea puedes tener acceso a muchas cosas pero tal vez puedas vivir bien que tengamos el acceso así directamente desde casa porque gracias a dios pues yo desde que empezó la pandemia pues yo estado desde mi trabajo haciéndolo desde home office pero ha implementado medidas o sea a mi internet me tocó comentarlo me tocó contratar otro paquete de internet solo para estar conectado desde mi computador y pues en mi casa estuvieran conectados desde otro por la baja densidad del internet para ampliar un espacio en mi casa para decir a que esté mi oficina de ahorita entonces todo eso pues entonces si te fijas puede hacer de que este de 10 hondureños dos puedan tener el acceso al internet a la educación a los niños y 8 no y tú miras tú tú leas y buscas la educación en honduras y tú te fijas de que ha bajado ha bajado por la misma parte de que de que no han no han tenido acceso a la educación cabe recalcar de que hay canales nacionales en honduras de que ellos han implementado como aprendiendo desde casa como programas así que contar que vienen maestros de escuelas y dan clases para niños de primer grado segundo grado tercer grado cuarto grado así y es como un espacio que dan como otros canales como religiosos como estudiapa tv que es un canal religioso aquí que lo mismo que implementado eso aprendiendo desde casa entonces eso sea como sea pues ayuda al niño no porque tú estás pendiente y dice ah ok el día lunes miércoles y viernes pues está ese espacio de aprendiendo en casa entonces el lunes para primer grado vamos a aprender las vocales cosas así entonces sea como sea el niño está ahí pues y así me ha pasado porque me pregunto tengo mi sobrino un sobrino menor que él tiene nueve años el año pasado él no tuvo el acceso no porque no podíamos sino que los maestros nunca se contactaron con mi sobrino sino que estuvo mi papá con él explicándole porque mi papá siempre le ha gustado las matemáticas mi papá le explicó eso sí que mi sobrino ha sido una persona muy inteligente porque él antes de entrar al primer grado pues él ya sabía leer ya te leía en la hora en los relojitos de aguja que uno dice ya te leía entonces él el año pasado estaba en segundo grado pues mi papá dijo pues nunca me contactaron pues yo voy a enseñarles pues les enseño matemáticas a leer se les compró libros de aprende conmigo de caligrafía para que él estuviera en eso y ya este año pues ya fue muy diferente pues este año ya él está en sus clases así virtuales siempre pues los padres de familia se quejan porque dicen a los maestros las de mandar este montón de tareas este chorro de tareas y el que le toca enseñar es el padre muy cierto porque hay muchos maestros de que así son de que solo envían tareas pero no explican y hay otros que tal vez se conectan una vez a la semana pero si ha afectado demasiado a la parte de la tecnología porque no todos los hondureños tienen acceso a la tecnología como tal y en cuanto al programa de vacunación en honduras como se ha llevado a cabo pues mira la vacunación en honduras pues aquí se empezó si no me equivoco como en a finales de abril o mayo pero por esos meses empezaron colocando la primera dosis o sea hay muchas cifras de que el gobierno si la dice hay hay un tanto porcentaje pero no es la realidad porque nada te sirve de que te coloque una dosis y tal vez la siguiente dosis no te la han vuelto a colocar ellos empezaron implementando con los adultos mayores yo creo que eran mayores de 80 años 85 años en adelante después comenzaron a bajar las las edades y un vivo ejemplo pues ahorita tengo te comentaba de mi abuela pues a mi abuela se le inyectó se le inyectó la primera dosis de la vacuna rusa y no hay y no hay segunda dosis en honduras no hay vacuna entonces no se le ha vuelto a vacunar y ese vacuna en mayo y así ha venido entonces ha habido un descontrol porque a los jóvenes ahorita como tú como yo pues no tenemos todavía el acceso pues tú quieres hacer cita para buscar vacunas te dice de que no hay espacio ahorita yo creo que actualmente están con la gente mayor de 60 años o de 50 para arriba y si tú tienes una enfermedad de base si tal vez llegas a los 50 pues te permiten vacunarte porque tengo una enfermedad de base como puede ser del azúcar de la presión pero para la juventud pues ahorita actualmente pues nosotros estamos el que se vacuna es porque puede una porque viaja al exterior ya sea de eeuu o a méxico que méxico también ha estado colocando vacunas a gente que tal vez llega como turistas allá pero la mayoría de los hondureños que se han vacunado y que ya tienen sus dos dosis porque han viajado a eeuu han viajado pero aquí en honduras hasta ahorita mire un comunicado esta semana de que iban a comenzar a colocar la segunda dosis para esas personas que se vacunaron como el 25 o el 25 de mayo algo así que les iban a colocar la segunda dosis de astrazeneca y pero ahí que pasa con los demás o sea imagínate toda esa gente que tiene la no serla no hay segunda dosis que tiene que esperar entonces se ha habido un descontrol en esa parte pues o sea tal vez pueda haber que cuatro millones de hondureños que han sido vacunados pero vacunados solo con la primera dosis y exagerando exagerando no hay como que yo te diga habemos cinco millones más de la mitad de que ya tienen las dos dosis y no que aquí solo han estado con la primera dosis apenas o sea ha habido un descontrol no es como otros países que creo que te miraba tus así tus noticias de que a veces el mismo gobierno te manda un mensaje diciendo que su cita está al pecho no tú la tenías que buscar la cita entonces yo digo cómo hacen eso si a veces hay gente adulta mayor que no tiene acceso al internet me imagino entonces hay quieres que tú haga cita para ello entonces estaba esa parte pues no ha venido como que el gobierno como que no tuviera una base de datos y dijese ok estos son todos los adultos mayores de honduras te vamos a mandar un mensaje o nos vamos a comunicar un número porque cuando tú vas a hacer el registro pues te piden tus datos personales y y que dijese ok usted le toca su vacuna tal fecha no no pasa eso sino que tú la tienes que buscar entonces ha habido un descontrol con la parte de la vacunación claro que desafortunado definitivamente que bueno lastimosamente queda en cada uno de nosotros utilizar estos espacios quiero agradecerte por compartir con nosotros a través de esta plataforma siempre es bueno conocer lo que ocurre en otras latitudes y principalmente si se tratan de países latinoamericanos la verdad es que personalmente puedo decir que en general muy pocas veces escucho noticias o situaciones acerca de honduras por eso es que siempre es bueno que también la ciudadanía pueda conocer un poco de los diferentes problemas que también sufren nuestros países hermanos en centroamérica y para ser más específico en honduras donde tú vives y donde formas parte de manera activa en lo que corresponde al voluntariado nuevamente gracias por acompañarnos este espacio y definitivamente que tenemos muchas cosas que conversar espero que posteriormente tengamos la oportunidad para seguir ampliando este tipo de informaciones siempre vas a ser bienvenido muchas gracias y como iniciativa que tenemos ahorita en JCI Capital con los miembros de mi junta directiva porque en JCI pues se derrige de una junta directiva de una asamblea que la asamblea la conforman los miembros pues tenemos todavía la parte del año pasado yo era el tesorero de JCI Capital pues surgió el proyecto no están solos ahora nos toca a nosotros que fue un proyecto que se designó a llevar kit de bioseguridad a los adultos mayores que se encuentran en los asilos porque los asilos han sido afectados han sido olvidados aquí en Honduras la mayoría de los asilos entonces este año hemos retomado como la segunda parte de hacer esa de continuar entregando esos esos kits seguir visitando o sea no puedes hacer una visita como quien dice como antes que llegabas al asilo y todo eso pero pero por lo menos conoces la necesidad porque hay muchos asilos de que tal vez no tienen mucha alimentación o los colchones donde duermen los adultos mayores pues están desgastados cosas así entonces eso es una de las iniciativas que tiene JCI Capital y como te mencionaba pues tenemos un proyecto también que queremos hacerlo junto a a Fondasol HN querer unirnos si Dios lo permite y es ayudar también a los albergues de los perritos gatos porque ellos han sufrido o sea creelo ahorita con la pandemia pues muchas familias que tienen sus mascotas es una boca más tienes que alimentarla entonces que hacen los botan los dejan que se vayan entonces andan muchos perros o gatos en la calle y hay muchos albergues que no tienen ayuda del gobierno entonces uno busca igual patrocinios ayudas de esas empresas como ser bueno no quiero mencionar nombres verdad pero pero esas empresas quedan concentrado y todo eso de aquí entonces son proyectos que tenemos a futuro con JCI Capital y Fondasol HN y pues como te lo digo muchas gracias como persona como George como presidente de JCI Capital y como presidente interino de Fondasol HN pues te damos las gracias por el espacio para que tú conozcas cómo está la situación y cómo está el voluntariado en Honduras como tal claro que sí vamos a estar pronto trabajando en algunos proyectos que podamos en alianza contribuir de manera significativa y ustedes recuerden todas estas personas que nos ven a través de nuestras plataformas digitales por medio del siglo.com.pa usted también tiene en sus manos la oportunidad de hacer agente de cambio y de contribuir en la transformación mundial hasta luego nos vemos